Que afecte para mejor. Ese es el deseo de la alcaldesa con el cambio de gobierno. Isabel Ambrosio ha recordado que el ejecutivo saliente de Mariano Rajoy ha dado en muchas ocasiones la callada por respuesta ante las necesidades de Córdoba y ahora confía en que se puedan retomar las relaciones que han de ser respetuosas para sacar adelante proyectos necesarios, entre ellos el cercanías, el impulso logístico, la biblioteca o el museo arqueológico. Normalizar la relación que es lo natural, a diferencia de lo que ha venido sucediendo, ha comentado Ambrosio. Dentro de esa normalidad y con los plazos que se marquen, poder retomar la relación, insisto, cordial, diplomática e institucional que debe de existir siempre entre el ayuntamiento de una ciudad y el gobierno de España. Unas declaraciones hechas por Isabel Ambrosio durante la presentación del cupón de la ONCE del próximo día 10 que la Organización Nacional de Ciegos dedica al Gran Teatro de Córdoba. Se trata de una serie titulada Ciudades a Escena que la ONCE dedica a edificios culturales del Estado y por la que ya han pasado diferentes teatros andaluces. La directora de la organización en Córdoba, Carmen Aguilera, ha explicado que Córdoba se siente orgullosa de su teatro y la ONCE se suma a ese sentimiento.